Pero llega la boca ¿Y Panseli? ¿Eh? Dile bye bye a la cámara Bye I love you Dile Fiona Fiona Llámala Fiona Llámame mami Fiona Mami, no, es mami Mami Ven a buscarme ¿Y Panseli? Panseli está con Miley Esta es la foto Ok Dile algo a la cámara Y después vamos a ver la foto Bye Dile, dile Papi yo te quiero mucho Papi quiero mucho Y quiero Que me compres Mac Dos Dos Tienes que te ríe Tienes que te ríe Tienes que te ríe Tienes que te ríe A que se ríe A que se ríe A que se ríe Ríete 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 No, no, no No toques No toques Ríete Rosa Make me laugh Make me laugh Make me laugh Haz Gonzales Ríete Ríete Serio Serio Sério 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 Ale mueca, ale mueca, mueca, mueca Mándale un saludo a la gente de YouTube Dile thank you, I love you old guys, I love you Toño, I love you Toño, no coño, no, Toño Toño There you go And who's your daddy? Yeah